Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya listos y listas? Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión de este día del curso de Excel y les hice llegar un archivo a través del grupo de WhatsApp. Bueno, ¿me confirman si lo tienen? Bueno, realmente creo que eran dos archivos. Vamos a ver el tema de este día y, pues, este día vamos a ver lo que es un tema bastante útil que se llama referencia. ¿Han oído hablar ustedes de las referencias de Excel? ¿Sabemos qué son? Por ejemplo, Alex Puente, ¿qué nos puede decir acerca de las referencias de Excel? ¿Qué es lo que se llama? Sí, correcto. Este, la referencia, valga la redundancia, ¿verdad? Son como una dirección, digamos. En lo que están conformadas lo que es una columna y una fila, o una fila y una columna, donde se intersectan, forman una celda. Entonces, en Excel, una referencia es, digamos, la dirección o el nombre de una celda. En este caso, digamos que, si nosotros vemos acá, Excel tiene arriba columnas y filas, ¿verdad? Pero, a veces nosotros nos olvidamos de qué columna está y solo damos clic o escribimos algo. Entonces, todo en Excel, ya sea aparte de una celda, por ejemplo, donde dice IVA, la palabra IVA está en la columna G y, pues, relativamente, quizás estará en la G5. Un ejemplo, no sé, ¿verdad? Tiene que ver. Pero, todo lo que vayas a colocar en Excel tiene, al menos, una dirección, nomenclatura, como le digas. Porque, realmente, el nombre es referencia, ¿verdad? Pero, a veces, uno dice, referencia a la celda que me refiero, ¿verdad? Entonces, se oye un poco monótono. Entonces, valga la redundancia. La referencia, sí, son áreas específicas de Excel en las cuales vas a utilizar para colocar un dato. Para incluirlo en una fórmula, etcétera, etcétera. Ahora, las referencias, esas van a ir cambiando. Y, básicamente, hay dos tipos de referencias. Está la referencia relativa y la referencia absoluta. Vaya, en Excel, y vamos a abrir el archivo este que les mandé. Si no me equivoco, les mandé uno que decía referencia relativa y absoluta. Y otro que habla acerca de referencias. Entonces, vamos a abrir el que dice referencias en Excel. Bueno, acá, mira. Acá. La referencia relativa es la que te da por default Excel. Y es la que no lleva ningún tipo de dólar, mira. Es la que está escrita solita. Así como la conformamos fila, columna y fila, columna y fila. Esa es la relativa. Y, si nosotros vemos en la plataforma, la relativa dice que nos da una ubicación específica de una fila y columna. Nada más. Vaya. Ahora, cuando las utilizas en fórmulas, necesitas a veces, como por ejemplo en esto, mira. El valor del IVA está escrito en una celda específica. Y todas las operaciones de precio te están diciendo que le calcules el IVA para que sumes después el valor a pagar, que sería el precio sin IVA más el IVA. Entonces, los precios van hacia abajo, valga la redundancia. Entonces, el valor también. Lo que vas a ir sacando es el IVA al 21, el IVA al 2360. Pero no vas a necesitar escribir el 13% en cada columna de la C. Sino que vas a ocupar una vez, una vez, haciendo alusión a la referencia donde está el 13%. Pero la variante aquí es que no se va a mover. Entonces, cuando no se mueven, interviene el otro tipo de referencia que se llama absoluta. Absoluta es que una, una, cuando digo una, es o columna o fila. Una de las dos no se mueven o las dos, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo con ejemplos. Vaya. En Excel, la referencia relativa ya viene activa y es la que está por default. Entonces, si te das cuenta, la relativa, pues la voy a tomar con este ejemplo, ¿verdad? La relativa es que tienes un cuadro, mira. Tienes un cuadro, ¿verdad? Y este cuadro tiene un estado de empleados el mes, el mes uno, el mes dos. Digamos, podrían ser ventas, ¿verdad? Este cuadro podría ser ventas y, este, tenés al final el total de ventas, ¿verdad? Tienes el total de ventas, ¿verdad? Entonces, en el total de ventas, supongamos, pongamos acá enero y acá pongamos febrero, ¿verdad? Y a mí me dicen que ponga el total, pues voy a hacer, lo voy a hacer así, mira. Ahora, referencia por referencia, la referencia uno, la cantidad uno que está en la C4 y la referencia dos, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, tenemos dos tipos de referencias. Voy a conectar eso. Vale, tenemos dos tipos de referencias ahí y son relativas. Ahora, ¿por qué relativas? Bueno, porque la tendencia, así como está esta flechita, indica que el empleado dos, la venta del empleado dos, lo que ha vendido, de igual manera, la fórmula la voy a copiar y van a ir hacia abajo. Mira, los valores de 110, 35, 120, 45 y así sucesivamente. Entonces, la logística de la fórmula es igual, sería, no tiene mucho sentido que la vuelva a construir, C5 más D5 y así sucesivamente, mira. Entonces, lo que hago es copiarla. Entonces, es relativo porque él acompaña y lleva en el mismo sentido, mira. Entonces, se mueve valor 1, o sea, cuando digo valor 1, es celda primera, celda segunda. Entonces, originalmente Excel sabe esto y él te le pone la relatividad a las celdas para que lleven un sentido similar, ¿verdad? Paralelo, paralelo a dato 1 con dato 2, fórmula 1, mira. Dato 1 con dato 2, dato 2 y así sucesivamente. Y aquí podemos llegar hasta donde termina Excel, ¿verdad? Entonces, esto es lo relativo. Se puede mover tanto en vertical como en horizontal y él te acompaña en paralelo las que intervienen, ¿verdad? En este caso son dos. Ahora, la situación cambia cuando yo necesito que algo cambie. Ahora, volviendo al otro ejemplo, viendo el otro ejemplo, ahora. Este es otra hoja que les mandé, referencia relativa y absoluta. Acá, vamos a abrir este ejemplo. Este ejemplo de referencia relativa lo que te indica es que tienes valor 1 y valor 2. Y acá dice que necesitas un producto. Vaya, cuando digo producto, podría ser que alguien crea que son, o sea, la multiplicación, un ejemplo. O podemos poner ahí, este, algo otra cosa. Pero supongamos a mí me piden el producto de esto. Sería igual, celda 1 por celda 2. Cuando digo 1 y 2, sería la que interviene, el valor 1 y el valor 2. Sería B6 por C6. Entonces, si yo copio eso y lo vuelvo a digitar, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sería celda B4, B7 por B8. Entonces, la idea es que como se mantiene la tendencia hacia abajo de la operación matemática, la copio. Y ahí me va a dar todo relativo. Mira, me acompaña uno y me acompaña otro. Ahora, otro ejemplo similar es precio y unidades, ¿verdad? Entonces, multiplico el precio por las unidades y me va a dar lo que es el producto. Entonces, si te das cuenta, la tendencia es hacia abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer sería igual el precio por las unidades. Mira, y es lo mismo. Entonces, mejor la copiamos. Le damos dos clics sobre el autorrelleno y la copia, mira. Ahora, acá no hay mayor detalle, ¿verdad? Ya sea en vertical o en horizontal. Vas a ver acá. Acá. Por ejemplo, yo tengo acá el 5. Y aquí el 5, ¿verdad? Y acá pongo igual. Eso más. Eso me va a dar 10. Entonces, si yo pongo esto y lo lleno de series, por ejemplo, 5 y aquí 7 y aquí 9. Vamos a ver. Y relleno las series. Ahí me están dando las series, ¿verdad? Entonces, la operación del primer número más el segundo se va a repetir. Mira, la copio. Y la tendencia es igual, mira. Similar, ¿verdad? Similar. Este es vertical y horizontal. Este sería dato 1, dato 2 y acá total. Entonces, la tendencia es similar. Y, por lo tanto, los datos que consideres acá se van a mover en ese sentido, ¿verdad? Bueno, hay que tener en consideración eso porque, digamos, que es la forma más sencilla de Excel de hacer operaciones, ¿verdad? Pero a veces no queremos que se comporte así. Relativo, ¿verdad? Bueno, tenemos el primer ejemplo. La cuestión es ahora cuando yo necesito ocupar otro tipo de referencias. Pues, en este caso, bueno, mira, por decir algo, yo necesito dejar fija una columna o dejar fija una fila o dejar fija el valor de la celda. En este caso, acá, mira, el valor del IVA, si te das cuenta, el valor del IVA está inmóvil acá. ¿Y qué pasa? ¿Por qué va a estar inmóvil? Bueno, va a estar inmóvil porque en cualquier momento el IVA, digamos, ojalá ahí no pase, ¿verdad? Te lo pueden subir a un, te lo pueden subir. Ya no es 13, es 15 o te lo pueden bajar al 10. Entonces, el IVA va a estar escrito en una pequeña celda de entrada. Entonces, el IVA, el valor, ¿verdad? 13%, va a estar fijo. Y de todas las operaciones de precio, van a intervenir en el 13%, o el 13% va a intervenir en esa. ¿Y cómo sería? Entonces, bueno, mira. De las relativas, vas a tener diferentes variantes. ¿Y qué variantes vas a tener? Estas, mira. En la relativa, vas a tener la relativa absoluta, que es una celda que está completamente inmóvil, no se mueve ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. O sea, no se mueve en columnas, ni en filas. Esa está inmóvil. Acá nunca se va a mover la que lleva los dos dólares, ¿verdad? El dólar antes de la A indica que la columna queda totalmente inmóvil. La columna A no se mueve. Y el dólar antes del número indica que la fila, en este caso 7, no se mueve. Por lo tanto, aquí dice, no se mueve ni columna, ni se mueve fila. Entonces, las relativas se dividen en tres. Relativa absoluta, que es esta, la que lleva los dos dólares. Y las siguientes relativas que llevan un dólar. Ya sea antes de la columna o después de la columna. Cuando digo después de la columna, es el número más. Entonces, la relativa absoluta no se mueve para nada. Ahora, de ahí vienen las relativas mixtas. En Excel se le llama mixtas o relativa columna fija. En el fondo, tienes que identificarla. Si lleva el dólar antes de la letra, es columna. Columna no se mueve. Si lleva el dólar después de la letra, o sea, antes del número, fila no se mueve. Entonces, le puedes decir así, mira. Referencia mixta, columna fija. ¿Qué columna es la fija? La A. O sea, si se mueve la fila. Sí, la fila se puede mover, pero la columna no. Y la otra es la referencia mixta en fija la fila. ¿Y qué va a cambiar? Pues la A. La A puede ser B, C, cualquiera. Pero siempre en la misma fila. Ahora vamos a ver cada una de estas. Mira. La más fácil es la que lleva los dos dólares. La absoluta. Y la vamos a hacer con este ejemplo. El del IVA. Aquí está, mira. Vaya, tenemos el IVA, ¿verdad? Tenemos una cantidad. Precio. Tenemos el valor del IVA. Y no tiene mucho sentido que yo comience a escribir todas las operaciones así, mira. El precio por el 13%. ¿Verdad? Entonces, si yo hago eso, tendría que copiar toda la fórmula. ¿Verdad? Y si son un montón de datos. Ah, no, mire. Le da dos clics acá. Sí, pero no es muy eficiente. Entonces, y de igual. El valor a pagar. Ya sabemos que el valor a pagar es. Sería. Pues la referencia primera. Más la referencia segunda. Y eso lo copia. Entonces, aquí ya tenemos una. Una situación. El IVA no es eficiente ponerlo el 13% en todas. Entonces, mejor identifico una celda donde va a estar el valor a multiplicar del IVA. Porque podría ser que cambie. Y eso se llama relativa o absoluta completa, ¿verdad? O fija. Entonces, lo que hacemos es este. En vez del 13%. En vez del 13% que está ahí. Lo sustituimos por la celda donde va a estar el valor. Y apretamos F4. Vas a apretar la. El primer F4 te salen los dos dólares. Pero si no, pues continúa apretando el F4. El F4 lo que te cambia es la postura del dólar. Ya sea en columna o en fila, ¿verdad? Y ahí hasta. Y o te lo quita. Dejamos los dos dólares. O sea. Antes de la letra y después de la letra. Y eso me indica que no se va a mover. Ahora te vas a dar cuenta. Cuando copiamos la fórmula. ¿Ve? Está la relativa del precio. Esa es una referencia relativa. La B6. La azul, ¿verdad? Y una absoluta total. ¿Verdad? Del 13%. Ahora, si seguimos viendo lo demás. Tenemos una relativa. Con una. A absoluta total. O una fija, pues. ¿Verdad? Una relativa y una fija. Y a la par donde dice pagar. Bueno, ahí tenemos. Relativa, ¿verdad? Porque realmente. Así amerita. Entonces, ahorita. Lo que. Cuesta un poquito a veces. Es interpretar. ¿Cuándo voy a poner los dos dólares? ¿Cuándo voy a poner un dólar aquí? ¿Un dólar allá? Pero entendemos la diferencia de lo que es una relativa con una absoluta total. La total no se va a mover. A menos que yo le diga que ya no va a ser la G5 el IVA. Sino que va a andar en otro lado. Pero lleva los dos dólares. Entonces, ¿qué pasa si mueves el IVA? Mira. Control X. Y lo pongo más abajo. Veamos. Mira. Ahí se va. Dejémoslo en el lugar donde estaba. Bueno. Entonces, hay que tener cuidado. Siempre y cuando lo hagas con los métodos de copia de Excel. Cortar y pegar. Él maneja la dirección. Bueno. Estamos con este ejemplo de referencia absoluta total. Vale. Bueno. Entonces, aquí vimos lo que son las relativas. Tenemos otro ejemplo con relativas, ¿verdad? Vale. Acá, el listado anterior. Si te das cuenta, estaba en vertical. Este es el mejor método para trabajar listados. En vertical, ¿verdad? Tipo columna, columna. De lo contrario, te vas a estar complicando un poco. El Excel, como es una hoja de cálculo, puedes construir en forma diferente. Mira. Acá están los campos, los azules. Y acá están los registros, ¿verdad? Los blancos. Este método no es idóneo para trabajar. No es un método tabular. Sin embargo, hay gente que sí lo maneja. Y posiblemente algunos sistemas también te lo den así. Posiblemente. Pero esto es así, mira. Tenemos los productos, los precios y el margen de ganancia. Y abajo el precio final. Entonces, el margen de ganancia está por porcentaje. Mira. A cada producto, bueno, al producto uno le ganó el quince, el veinte, veinticinco. Son porcentajes de ganancia. No es dinero específico. Entonces, venimos y vamos a borrar los porcentajes de ganancia. En el ejemplo, si yo les doy los porcentajes, las fórmulas, ustedes lo que tienen que hacer es borrarlos, ¿verdad? A la hora de hacer. Bueno, mira. Entonces, tenemos que hacer esto. Mira. Vamos a calcular el porcentaje de ganancia según el precio. Sería igual. Quince por ciento. Del precio del producto. Así se interpreta esa fórmula. ¿Verdad? Y el diez sesenta y cinco. Ahora, otra gente lo hace así. Mira, voy con el del setenta y cinco. De el producto que vale setenta y cinco dólares. Le voy a sacar el veinte por ciento. Como cargás. Es lo mismo. Mira. O sea. Mira. Esta es. Porcentaje por el producto. Y la segunda es. Precio del producto por el porcentaje. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, venís. Y como la tendencia es. Como está la flecha hacia. Adelante o la derecha. Entonces, no tiene sentido que yo vuelva a copiar esta fórmula. Lo que tengo que hacer es. Arrastre. ¿Verdad? Si yo la estoy digitando. Bueno, son diez productos. Valdría tal vez la pena. Pero realmente no. Si son cincuenta. Arrastre. ¿Verdad? Entonces, si te das cuenta. Mira. Primer dato de precio con ganancia. Segundo dato de precio con ganancia. ¿Verdad? Y todas las referencias son. La M y la N son relativas. Vale. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, la verdad es que Excel te da los colores. ¿Verdad? Y no creo que te perdas. Que interviene con qué. ¿Verdad? Pero cuando tenemos bastantes datos. Hay que tener cuidado y observar bien las letras. Entonces, eso es lo relativo. Digamos que es lo más fácil. Acá no hay mayor detalle. Mira. En lo relativo. Todo va a depender de cómo estén los datos. Pero vas a identificar las celdas. Y ellas automáticamente se ubican en la dirección. Esa es la relativa. Vertical. Muy horizontal. Vale. Hoy vamos a ver las absolutas. Mira. Como te mencionaba. En las absolutas. Tenemos una variante. ¿Verdad? Las variantes es que tenemos las fijas. Completas. Que no se mueven. Esa es una relativa absoluta total. Y aquí tenemos este ejemplo. Vale. A los empleados. A los empleados. Le vamos a dar un bono de Navidad. No es el aguinaldo. ¿Verdad? Sino que este es un regalo extra. Un bono adicional. De setenta y cinco dólares. Te dicen en la empresa. ¿Verdad? Ok. Entonces venís. Y aquí tiene los ingresos. Empleado uno en adelante. Y los ingresos. Y todo va hacia abajo. Entonces venís. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Bueno. Lo que vamos a hacer es. Que a cada uno de los ingresos. Le vamos a ir sumando el bono. Entonces sería igual. ¿Verdad? La primera. Cuatrocientos cuarenta. Más setenta y cinco. Y así todo. ¿Verdad? Pero ya hecho por referencia. Sería así. La celda del primer empleado. O sea la que sea. En este caso va a ser relativa. C diez. Más. El. La celda donde está el bono. Si le hago enter. Me va a funcionar. Siempre te va a funcionar en la primera. Ya sea relativa o absoluta. Cualquier clase. El. El dato va a ser cuando se mueva. En el segundo resultado. Mira. En el segundo resultado. El relativo. De. Empleado dos. Y agarra la. C once. Porque el sueldo es relativo. Va a ir bajando. Pero. El bono también. Va a relativo. C ocho. Entonces baja. Y así sucesivamente. Entonces el bono se está moviendo. En la celda que está en color ocho. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que esté fijo el setenta y cinco. Bueno. En este caso dice setenta y cinco. Pero lo que yo quiero es poner fijo. Y esto lo vamos a borrar. Lo que queremos es poner fijo. La segunda celda. Entonces en la segunda celda. Le vamos a poner los dos dólares. Y la vamos a dejar fija. Estoy acostumbrado a decirle fija. La verdad pero es una referencia absoluta total. Se llama. Estamos. Y enter. Entonces a esto. Le tienes que poner referencia absoluta total. Verdad. Aquí está. Vaya mira. Entonces venís. Empleado uno. Sueldo uno. Más el bono. Chévere. Control C. Y la copias. Empleado dos. Más el bono. Mira. El bono queda fijo. La copiamos. Empleado tres. Y el bono. Entonces venimos y copiamos todo. Ya vimos que funcionó. Mira. No se está moviendo la celda en rojo. El bono. Ahora. Te dicen que el setenta y cinco es muy poquito. Y que le van a dar cien. Cambia la. El contenido de la celda relativa. Y. Automáticamente. Eso cambia. Mira. Esto es la absoluta total. O la fija completa. Como querrás decirle. La idea es que. Identifique. Es que llevan los dos dólares. Verdad. No se mueve para ninguna parte. Estamos con esta referencia fija total. Por ejemplo. Acá. Veamos. Ah. ¿Qué pasa Olga? ¿Qué pasa si yo le. Yo. Eh. Le quito los dos dólares. A la celda C. C y el número que tenga. ¿Qué tal si le quito los dólares. A esa que dice C siete. ¿Qué pasaría? La fila no quedaría. Absoluta. Vale. Si yo le quito los dos dólares. Efe. Eh. Si le quito los dos. Los dólares. Y la dejo. Relativa. Esa va a funcionar. Mira. Mira. Abajo todavía tiene. Pero si yo copio de nuevo. Esa fórmula. Le quité los dos dólares. Lo demás ya no. Mira. Porque se está moviendo. La que no debería de moverse. Acordate. Que si. En Excel. Te mueves hacia abajo. En la primera. La segunda. Se va a mover hacia abajo. Si la primera. Se mueve. Hacia. Adelante. A la derecha. La otra. Se va a mover. También acompañándola. Simétricamente. ¿Verdad? Por lo general. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que ponerle los dos dólares. Porque queremos. Que no se mueva. La segunda celda. ¿Verdad? Ahí está. Bueno. Entonces. Con esto creo que estamos. ¿Verdad? No importa. Cómo esté tu listado. Si está en vertical. O está en horizontal. No importa. Mientras hayas identificado. Cál celda. De la que interviene. En la operación. Va a quedar fija. No importa. Esa no se va a mover. Te la va a tomar. Vale. Ok. Aquí viene el relajo. ¿Verdad? El relajo es. Eh. La siguiente. Mira. Las. Las celdas fijas. Las absolutas. ¿Verdad? Las absolutas. Se dividen en. Mixtas. ¿Y mixtas qué es? Es cuando solo llevan un dólar. Entonces. Acá. Es así. Mira. La que lleva el dólar. Después. De la letra. Está fijando. La fila. En este caso. Está fijando. La fila siete. ¿Verdad? La. La. El rótulo que dice allá. Y es una. Es una. Absoluta. O mixta. Como querrás decirle. De. Fila. Fija. ¿Ya? O fila congelada. Como querrás decirle. La idea es que lo entendéis. ¿Verdad? Bueno. Fíjate aquí. Está. Sí. Mira. La ganancia. Me la han dado. En un porcentaje. Y. Esa ganancia. Dice que es el cuarenta por ciento. Y está en la celda. ¿Qué? ¿H qué? Mira la intersección. En la H8. En la H8. Está la ganancia. Del cuarenta por ciento. O sea. El valor de la celda. Que yo voy a tomar. Para su. Para ganarle a los productos. ¿Verdad? Entonces venís. Y tenés un listado vertical. En el que. Tenés precios. Y. Precio final. ¿Verdad? Entonces la ganancia. La que vamos a calcular. Mira. La que va a estar en color rojo. ¿Verdad? La ganancia. Entonces la ganancia. En términos de. De mercadeo. Pues. Y todas esas cosas. Es. Es realmente. En el fondo. Un porcentaje. Sobre los costos. ¿Verdad? Entonces venís. Y la situación es la siguiente. Tengo yo el precio. Igual. El precio. Es un relativo. Mira. Y es el primero. El setenta y uno. Está en la K. Ocho. ¿Verdad? Por. La ganancia. Si yo le dejo así. Los dos relativos. Mira lo que va a pasar. Y. Igual. ¿Verdad? El setenta por ciento. De setenta y uno. El cuarenta por ciento. De setenta y uno. Veintiocho y. Y centavos. Y. La otra. Del precio final. Es la suma. ¿Verdad? Eso está fácil. Usted venís. Y lo copias. Mira lo que va a pasar. Vaya. El primero. Siempre te va a dar. Así que. Y la prueba de fuego. Y del segundo dato. En adelante. La segunda operación. Dos clics. En la segunda operación. Te está diciendo. El precio. De setenta y cinco. Ahí a setenta y cinco. Le vas a sacar el cuarenta por ciento. Pero el cuarenta por ciento. De abajo. La celda del cuarenta por ciento. Como dijimos. ¿Verdad? Si la operación va para abajo. La acompañante. También va para abajo. Entonces el cuarenta por ciento. Va para abajo. ¿Verdad? Ahí está el detalle. ¿Verdad? Y. No digamos la última. ¿Verdad? En la última. Ahí sí está. Mira. Entonces el punto es que yo necesito dejar fija la celda. Vaya. Como no estamos en fija total. No puedes ocupar fija total. Por el tema. Entonces fija total a veces se confunde con otra. Ya vas a ver con cuál. Vaya. Vamos a borrar estos datos. ¿Qué tengo que fijar ahí? ¿Tiene que bajar las filas o no? ¿Tiene que bajar las filas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La fila. En las H. ¿Tiene que bajar la segunda operación? Esa que va en rojo. ¿Así? ¿Tiene que ir bajando? ¿Sí o no? No. No. Vale. Entonces ¿cómo hago para dejar fija la. O dejar quieta o en móvil la fila? Se deja con doble cinta de dólar. Le pongo el dólar. Y aquí ocupas los F4. ¿Verdad? Hasta que te salga el dólar a donde querés. ¿Ese sería? Sí. Vaya. Entonces dejamos inmóvil la fila. ¿Qué quiere decir? Que H. H dólar 8. Lo que me está diciendo es que. Estamos trabajando en una H. ¿Verdad? Y en la fila 8 no se mueve. Eso lo copiamos. Y mira lo que va a pasar. Ahí. El primero. Está bien. Precio 71. El 40%. ¿Ok? El siguiente. 75. Por el 40%. Mira. No se está moviendo. Mira. Y el tercero también. Esta se parece a la inmóvil total. Sí. Pero no es esa. ¿Verdad? Mira. Estamos en la H. Pero le dije que no se mueve la fila 8. También hubiéramos podido ocupar esta. ¿Verdad? Es lo mismo. Solo que aquí está. Es en este ejemplo. Es necesario. O da lo mismo. Ocupar la fija total. O inmovilizar solo la fila. Mira. Bueno. Estamos con este. ¿Verdad? Vaya. Hoy tenemos otra variante. Mira. Aquel ejemplo. Si te das cuenta. Es un ejemplo tabular. Y así es como lo debemos. Trabajar en Excel. ¿Verdad? Pero a veces. Nos salen algunas cosillas un poco raras. Ahí. En lo que. El ejemplo. Está así. Mira. Está en horizontal. ¿Verdad? Hay gente que le encanta trabajar así. Fíjate. Ya sabes. ¿Verdad? Que aquí con 6 productos. No tienes problema. Pero si fueran 20.000 productos. No los podría extender así. Te voy a decir por qué. Porque en Excel. 16.000. Y la Juana de. Columnas. Tiene nada más. Entonces. El producto 6. Va por la Z. Mira. No. No. No puedes meter 20.000. Ese es el detalle. ¿Verdad? Entonces. Poquito sí. Pero muchos no. Mira. Tenemos igual. En algún lugar. La ganancia. Mira. 37%. Mira. Ahí está la ganancia. La ganancia que nos han dicho. Y en cualquier momento. Es el 37%. Puede ser el 45%. Ahora. Mira. Ya subió todo. En diciembre sube todo. Lo vamos a subir todo el 50%. Vaya. Mira. Entonces. Tenemos nosotros. Producto. Y ganancia. Mira. En la ganancia. Es lo que nosotros vamos a calcular. Sería así. ¿Verdad? El precio del producto 1. Por. El porcentaje de ganancia. Y enter. ¿Verdad? Si yo. Vengo. Y copio esto. Como te digo. El primer dato te va a dar. Pero en el segundo dato. Mira. El precio cambió. Del primero al segundo. Sí. Pero la ganancia cambió. De la fila. Que estaba en la R. Hacia adelante. Hacia la S. Y el tercero. Igual. Cambió 85%. Pero el otro. Viene saltando también. Mira. Como. Viene simétrico. Me muevo para adelante. Aquel se mueve para adelante. Y así. Sucesivamente. Entonces nosotros lo que tenemos que dejar es. Quieta. ¿Qué tenemos que dejar quieta? ¿Fila o columna? Columna. Ajá. ¿Qué tenemos que dejar aquí quieta? Columna. Ajá. Acá mira. Lo que le tengo que decir. Es que él se va a estar en la columna R. Por mucho que yo salte. Para adelante. Él siempre va a estar en la R. Y como yo estoy saltando en columnas. Él nunca va a saltar fila. ¿Verdad? Porque aquí si te das cuenta. El salto es columna. O sea. Hacia adelante. O si fueras para atrás. ¿Verdad? Entonces venís. Y aquí estamos dejando. Fija la columna. Por eso el dólar está antes de la letra. Sería igual. Igual. El producto. Por. La celda donde está la ganancia. Pero acá. ¿Cuál F4 voy a poner? El primer F4. ¿Es ese sí o no? No. No. El segundo F4. ¿Es ese sí o no? No. No. ¿Por qué no? Porque tiene que estar antes de la letra. Ajá. Pero ese F4 que tengo ahorita. ¿Qué me fija? ¿Columna o fila? La fila. Ajá. ¿Y este F4? Sí. Sí. ¿Qué me fija este? La columna. Columna. Ok. Entonces venimos y copiamos el segundo dato en adelante. Ahí es donde vamos a ver si realmente hemos ocupado el dólar adecuado. ¿Verdad? Y ahí está. Mira. Probémoslo. F2 encima de la segunda. Y ahí está. Mira. El precio segundo. Por el porcentaje de ganancia. Perfecto. Probémoslo. Adelante. El precio tercero por el porcentaje de ganancia. No está saltando. Mira. Él siempre se mantiene ahí. Ahora. Fila nunca va a saltar. ¿Por qué? Porque no estoy copiando hacia abajo. ¿Ya? Y entonces los movimientos son hacia la derecha. Mira. Columna. 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 Mira. Entonces estamos aquí. Chévere. ¿Verdad? Entonces mira. Acá resumiendo. Es así. La referencia en Excel hay de dos tipos. Relativa. Que es la normal. La que no lleva dólar. Y absoluta. La que lleva uno o dos dólares. ¿Ya? Dentro de las absolutas. Tienes la combinación. Que se llaman mixas. Que puedes fijar. Solo la columna. O solo la fila. Entonces a veces. Ahí es donde nos tenemos que. Debatir. Entre qué ocupamos. Y qué no. ¿Verdad? Bueno. Estamos. ¿Verdad? Vamos a ver esto. Mira. Esta es una planilla. Los valores rojos. Son los que vamos a calcular. En otras palabras. Es lo que no tenemos. ¿Verdad? Tengo una planilla. Tengo los sueldos. La renta. El IS. La FP. El sueldo líquido. Y abajo los totales. ¿Verdad? Mira. Los totales. No. Son. Suma. ¿Verdad? Y el sueldo líquido. Es el sueldo base. Menos todos los descuentos. Me han dado una tablita. Editable. Así se le llama esto. Editable. Es que en cualquier momento. Cambia. A renta. Va a ser el cinco por ciento. ¿Verdad? Quince. O diez. Como querrás. Ahí está el editable. La FP. La editas. Mira. Va. Entonces esta tablita. Ahí me dice que son cada cosa. Entonces lo que vamos a hacer. Es que vamos a emplear. Lo que acabamos de ver. ¿Verdad? Va. El cálculo del seguro. Sería igual. El sueldo base. Por. ¿A dónde me dice el seguro? ¿Verdad? Tres por ciento. Vale. Y la renta. Sería igual. A renta. Por. Lo de la renta. ¿Verdad? Y AFP. Sería igual. Sueldo. Por. AFP. Vale. Y este. Te va a dar bien siempre. Si yo esto lo copio. Bueno. Solo voy a copiar. Bueno. Copiámoslos todos. Si los copio. Aquí viene un montón de cosas raras. ¿Verdad? En el segundo. Toma el sueldo. Pero en vez de agarrar el list. Mira. Agarra la renta. ¿Por qué? Porque. Es así. Mira. Esta tabla. Está. Saltando hacia abajo. Va para abajo. La secuencia de la tabla va para abajo. Si hubiera sido para allá. Hubiera sido al derecho izquierda. Y la cosa es que se te movieron todos. Ahora. ¿Por qué se te movieron? Bueno. Porque son valores que van a estar fijos. O sea. Estas direcciones tienen que estar fijas. La J4. 5 y 6. ¿Verdad? Entonces. El seguro. ¿Cómo lo calcularíamos? Dejamos relativa la C5. ¿Verdad? Y la J4. ¿Cómo tiene que estar? Fija total. O parcial. Tiene que ser absoluta. Por lo que usted acaba de mencionar. Ajá. ¿Cómo ponemos absoluto ahí? F4. SF4. Sí. Va. Ok. Estamos bien, ¿verdad? Renta. F2. Para ver la edición de la. El contenido de la celda. El J5. ¿Cómo debe estar? Relativo o absoluto. Absoluto también. F4 también. Sí. Va. Y AFP. F2. Para ver el contenido de la celda. ¿Cómo debe estar? J6. Fijo. Absoluto. Relativo. ¿Cómo? Puede ser absoluto. O mixto. Ajá. ¿Y cuál mixta sería aquí? Va. Porque absoluto es SF4. ¿Verdad? Pero si es mixto. ¿Cuál sería? Este. Ese. Este. Sería el dólar. En la fila. ¿Y el dólar en la fila? ¿Qué me dice? Y ya no se va a seguir saltando hacia abajo. Ajá. Y entonces podemos dejarla así parcial. ¿Verdad? Vale. Enter. El primer dato, como te digo, siempre te va a dar. ¿Verdad? Vamos a copiar el seguro. Mira. El seguro social. ¿Verdad? Y estamos bien. Mira. No se mueve ninguno. ¿Verdad? Hoy vamos a copiar la renta. Mira. No se mueve la renta. Mira. Cuando digo no se mueve, es el 10%. Hoy vamos a agarrar la FP. Mira. 625. Y el último dato, 625. ¿Verdad? Entonces, sí. Ahí unas parciales te pueden servir como una absoluta total. ¿Verdad? Solo que hay que focalizarse cuál sería. ¿Verdad? Vale. Entonces, tenemos esto. ¿Verdad? Cuando tienes una tablita o valores así estáticos, sí tienes que ocupar a fuerza 1 dólar. 1 o 2 dólares. Vale. Vamos a ver este. Mira. Quiero ver qué tenemos acá. Vale. Vamos a ver este. Mira. Las tablas. ¿Se recuerdan de las tablas? Las tablas de multiplicar. Vale. Mira. En las tablas de multiplicar, esta situación es así. Mira. La vamos a borrar. ¿Qué vamos a borrar? Los contenidos. Solo vas a dejar los que tienen, las celdas que tienen color. ¿Verdad? Vaya. Mira. Primero tienes que focalizarte que vas a multiplicar. ¿Con qué? Si vas a multiplicar los amarillos contra los, no sé, rosados. ¿Verdad? Porque también alguien puede hacerlo con los rosados contra los amarillos. ¿Verdad? Entonces, o sea. No sé qué vas a poner primero. Pero las tablas de multiplicar sería así. Mira. Como que tuvieras igual 1 por 1. Y allá se va a dar igual 1 por 2. Mira cómo voy. Entonces, estoy agarrando primero el valor amarillo. ¿Verdad? Contra el de arriba. Es matriz de doble entrada. ¿Verdad? Entonces, no tiene sentido que lo haga así por número. ¿Verdad? Por expresión se llama. Entonces, voy a hacerlo por referencia. Igual. la A, la columna A3, que es el 1, por la columna B2, que es la tabla del 1. ¿Verdad? 1 por 1. Y esto lo copio. ¿Verdad? 1. Ya no está en el amarillo. En el segundo dato ya no está en el amarillo. Ya saltó al primer resultado. ¿Verdad? Y no digamos si sigo así moviéndome. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va saltando. ¿Verdad? Va saltando. Bueno. Ahora, esto es, quiere decir que para allá no funciona bien. Y si lo copio hacia abajo. ¿Verdad? 2 por 1. Tampoco me hace movió. Entonces, aquí este resultado no me está dando. Entonces, tengo que dejar esto. El 1 que está en la columna A3 debe multiplicarse por el de, que está arriba. Por el 2, 3, 4, 5. Sería así. 1 por. ¿Qué tendría que fijar arriba? Cuando digo arriba, sería la celda B. ¿Qué tendría que fijar arriba? O sea. ¿Cómo va a saltar la B? ¿La B cómo va a saltar? ¿Hacia adelante? ¿O hacia abajo? ¿Cómo van a saltar la B? Primero voy a copiar así, mira. Aquí, para acá, para acá voy a hacer la fórmula primero. Entonces, ¿cómo voy a copiar? Diría igual la A por la B. Ok. La B, sí necesito que salte. ¿Y cuánto va a saltar? ¿Las filas se darían fijas? En la B, tengo que dejar fija la fila. Ok, veamos. F4, F4, ¿así? Sí. Ok. ¿Dónde copio? ¿Hacia adelante o hacia abajo? ¿Hacia adelante? Hacia adelante. Vaya, mira. Si copio hacia adelante, la, 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 la fila 2, o sea, lo que está en la fila 2, la C, sí está saltando. Pero, inmovilicé arriba lo que son las tablas. ¿Se da cuenta? ¿Qué inmovilicé? ¿Cómo se llama lo que inmovilicé? El rótulo superior, ¿verdad? O sea, he inmovilizado las filas. En otras palabras, yo tengo que inmovilizar las filas para que salte en columna. ¿Ya? Si inmovizo las filas, va a saltar en columna. Él siempre va a estar en la fila 2, pero me va a agarrar la tabla del 1, la del 2, la del 3, la del 4. ¿Estamos? Bueno, pero el problema es que me viene siguiendo la tabla de las que están en vertical. Las amarillas están en vertical. Me viene siguiendo la tabla, la columna A y ADB. Entonces, ¿cómo hago para que quede quieta también la columna A? O sea, la, la columna de la tabla que van en vertical no deben saltar hacia adelante. Porque si no me va a venir siguiendo, ¿verdad? ¿Cómo inmovilizo las tablas hacia abajo para que solo salte del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4? Así. ¿Cómo inmovilizo eso? Las amarillas tengo que inmovilizar. ¿Cómo inmovilizo que no salte de lo amarillo, de la A a la B? Sino que de la A, donde está el número 1, tiene que saltar al 2. ¿Cómo lo inmovilizo? En este ejemplo tenemos que inmovilizar filas y inmovilizar columnas. Pero la pregunta es, ¿los amarillos son inmóviles en fila o en columna? La columna amarilla, ¿qué tengo que inmovilizar ahí, la fila o la columna? Los datos amarillos solo deben ir saltando hacia abajo, moverse, bajar. ¿Cómo hago eso? ¿Sandra? ¿Cómo dejo quietos los datos amarillos que solo se muevan hacia abajo y nunca avancen hacia otra columna? Solo tienen que ser así, hacia abajo. Anclarlo, como eso, con hacia arriba. Sí, pero ¿en dónde pongo el dólar? ¿Antes de la letra o después de la letra? Después de la letra. Así como está el B2. ¿Así? Sí. Vale, veamos. Voy a copiar hacia adelante. Mira, voy a copiar hacia adelante. Y veamos. El primero agarra el primer uno amarillo con el uno rosado. Ok. Uno por uno, uno. En el segundo, saltó, mira. Saltó el uno amarillo, hoy ya está uno adelante. Entonces, ese dato es, me está multiplicando el uno, que es un resultado, con la tabla. Entonces, esto quiere decir que está saltando. Está saltando, ¿qué? Columnas. Porque le ha dicho, estoy hablando del color azul, le ha dicho que quede fija la fila, pero no la columna. Entonces, la columna siempre va a saltar. Cuando yo copie la fórmula, él en vez de B va a pasar a C. Vale, entonces, ¿qué sería así? Tenemos que quitar ese dólar, ¿y a dónde tenemos que poner el dólar? Para que no salte columna. Antes de la letra. Antes de la letra, correcto. Entonces, si lo pongo antes de la letra, ¿qué va a pasar? Vale, vengo yo y le digo, segundo, mira. El amarillo, estoy hablando del amarillo ahorita. El amarillo es la A. La A le estoy diciendo, mire, en la A3 voy a trabajar, pero la columna A, como llevo un dólar antes, no se va a mover. La columna A no va a saltar. Y como voy a estar trabajando todo en la fila 3, copio todo, ¿verdad? Entonces, venimos y agarramos este, mira. Uno amarillo. Anclado la columna. O sea, no se mueve la columna A, ¿verdad? Multiplicado por el de ahí arriba. Que sí salta columna. Porque es verdad, cuando yo... Siempre va a estar en la fila 2. Pero cuando yo lo pase a la otra columna, la C, va a dejar de ser C y va a convertirse en la siguiente. Y así, mira. En otras palabras, los amarillos van ancladas en la columna. La columna es la letra. ¿Estamos? Y los de arriba van ancladas, ¿en qué? En la fila. En la fila. Porque no quieres que se te mueva la fila que está en cuestión. Pero sí va a saltar de columna en columna. Porque el movimiento es así. Para acá, para allá, para allá. En una, en la de arriba, el movimiento es hacia adelante. Salto, salto, salto. Y en la de abajo, el movimiento es para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. ¿Estamos? Bueno, ahora veamos la siguiente tabla. Mira. La siguiente tabla es... Los amarillos están fijas la columna A. Y va a estar siempre en la celda 4. En la fila 4. Pero la... La columna de lo de arriba está libre. No lleva dólar. Entonces, va a ser B. C. Mira. C. Mira la A. La A. La A siempre se mantiene en A4. Mira A4. Mira A4. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que él no se va a mover de la columna A. Y fila 4. Tengo otras palabras, lo deje quieto en la fila 4. ¿Estamos? Bueno. Y ve. La otra sí ve. G. 2. Adelante. Está H. 2. El 2 nunca se va a mover. ¿Por qué 2? Porque 2, o sea, es la fila de arriba. Los valores, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita copiámoslas todas. Y vamos a ver. Vale. Entonces. No le di copiar. Mejor vamos a hacer esto. Las copiamos todas. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer es esto. Visualizar. Las columnas A no van a saltar de columna. O sea, lo amarillo siempre va a estar en esa columna. Digo A porque está la A, ¿verdad? Si yo muevo la cosa de Excel, se va a mover. Vale. Entonces aquí en los amarillos, anclo qué? Anclo la columna. ¿Verdad? Dólar antes de la columna. ¿Estamos? Porque no quiero que salten. Hacia adelante. O sea, ellos nunca van a hacer esto. Nunca van a hacer esto. ¿Verdad? Nunca van a hacer esto. Nunca. Pero sí van a hacer esto. ¿Ya? Porque las tablas las voy copiando hacia abajo. Vaya. Ahora, en las de arriba. En las que están en forma de título. Horizontales, pues. Estas. Estas nunca van a moverse para abajo. Nunca. En fila, pues. Pero sí en columna. Sí va a ser el salto de ellas. Mira. ¿Por qué? Porque estoy en la tabla 1. Y voy a pasar a la otra columna. ¿Ya? Ahí está. B. B va a estar siempre en la fila 2. Pero B está libre. Entonces, la B en su momento va a ser C, D, E, F, G. No sé hasta dónde llegue. Pero siempre en la fila 2. Entonces, la matriz de doble entrada trata de esto. Mira. Mira aquí. Columna A. Y la fila, pues, es la fila en la que voy ahorita copiando la fórmula. Pero arriba estoy en la columna F, pero anclada en la fila 2. Si te dicen que las tablas ya no van a estar en la fila 2. Imagínate. Aquí ya no van a estar. Control X. Bueno. Aquí, mira. Las tablas ya no van a estar arriba. Las tablas ya no van a estar arriba. Los títulos ya no van a estar arriba. Control X. Hoy van a estar abajo. Mira. Arriba ya no. Entonces, voy a multiplicar el 1 con el de abajo. Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura? Igual. Solo te vas a fijar en qué fila están. En esa fila que esté, no se va a mover. La fila queda fija. Pero la columna siempre va a ir saltando. ¿Ya? Uno debe imaginarse que con qué. Lo bueno de esto es que lo puedes ir probando, ¿verdad? Si te funciona o no. ¿Estamos? Aquí, mira. Los movimientos. Rojo con amarillo. Estamos con las tablas. ¿Qué dejas quieto en columnas? Y que dejas quieto en filas. Y ahí tenemos una combinación de parciales. O mixtas. Estamos con las tablas. Hay que borrarlas y tienen que hacerlas, ¿verdad? Este ejemplo es muy bonito. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, mira. Hay varios acá. Vamos a ver otro ejemplo, mira. Dice así, mira. Referencia, mixta, matriz de porcentajes. Vaya, mira. 10% y cantidades. Es lo mismo en las tablas. Es lo mismo. Entonces, si yo quiero sacar porcentajes. Mira. Yo quiero sacar porcentajes. Arriba está la fórmula, ¿verdad? Yo quiero el 10% de 15.000. O, si querés interpretarlo así, a 15.000 sacarle el 10%. Sería así, ¿verdad? A 15.000 por el 10%. Así no hicimos las tablas. Las tablas las hicimos así, mira. Las tablas las hicimos así. El 10% de 15.000. ¿Te das cuenta? Las tablas las entendemos de una manera y nosotros hacemos los listados de otra, ¿verdad? Pero es lo mismo, mira. Mira. El 10% de 15.000. Ahora, necesito sacar el 10% de 10.000. Así es la secuencia, ¿verdad? El 10% de 10.000. Mira, el 10% saltó. Y no digamos el último, mira. Entonces, ¿cómo dejo fijo que los porcentajes solo se muevan para abajo? Y las cantidades se muevan para adelante. ¿Cuál? En los porcentajes, ¿qué debo dejar fijo? ¿Columna o fila? ¿Qué debo dejar fijo en los porcentajes? ¿Columna o fila? Los porcentajes solo van a ir para abajo. ¿Qué tengo que fijar? Pues la columna. La columna. La letra. Correcto. Ajá. Y las cantidades se iban a saltar del 15 al 10 al 20. O sea, para adelante. ¿Qué tengo que dejar fija arriba? En la B. ¿Qué tengo que dejar fijas? La fila. La fila. ¿Estamos? Bueno, hoy copiemos. Y mira, ahora sí, mira. El 10% de 10.000. El otro. El 10% de 20.000. El 10% de 25. Vaya, hoy todo eso copiémoslo. Y veamos si funciona. Vamos a probar con el 40%. Mira. 40% de 15.000. Perfecto. Veamos. 40% de 25.000. ¿Estamos? Es lo mismo en las tablas, mira. Solo tienes que visualizar que el porcentaje, cómo se va a mover. Y si identificas cómo se va a mover o cómo no se debe mover. Y arriba también. Este mismo ejemplo lo vamos a hacer así, mira. Por nombre de rangos. Ustedes ya saben qué es esto. Venís y a estos rangos les pones cantidad, mira. Al dinero, pues, le pones cantidad. Perfecto. A los rótulos. Y a los porcentajes les pones porcentajes. Esos son, ¿esos son qué? Nombres de rangos. Mira, cantidades, las cantidades. Solo las leyendas, ¿verdad? Y porcentajes son los porcentajes. Vale. Ahora. Mira. Esto es más fácil. Vale. Esto es por nombres. Ok. Igual. Quiero el 10% de 5.000. ¿Cómo sería? ¿Cómo se llama el nombre de los porcentajes? ¿Cómo se llama? Porcentajes. Porcentajes. Ahí está, mira. Porcentajes. Ajá. Porcentajes. Por. ¿Versus qué? ¿Porcentajes? ¿Versus qué? ¿Cómo se llama lo otro? Cantidad. Mira. Esto es porcentaje. ¿Por cantidad que te da? ¿Porcentajes? O sea. ¿Qué es eso? La operación. O sea. Porcentajes por cantidad es el 20% de 5.000. Mira. Porcentajes por cantidad. ¿Verdad? Ahora. Hagamos al revés. Cantidad. Cantidad. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? Por porcentajes. Mira. Es lo mismo. Entonces, cuando trabajas con nombres, le pones nombre a las cosas y después haces la operación. En este caso, es un por, ¿verdad? Entonces, da lo mismo que pongas cantidades por porcentajes o por cantidad, mira. Y con los nombres, no estás ocupando absoluta ni relativa. Los nombres se operan así. Campo por este campo. Campo por aquel campo. ¿Estamos? Pero en el fondo es lo mismo, mira. Entonces, aquí hemos visto esto con las referencias fijas, o sea, relativas y las absolutas. ¿Verdad? Mira, y hemos trabajado también, eh, nombres, ¿verdad? Este es bien importante, ¿verdad? Esto de los nombres, créanme que les ahorra un montón de cosas. Bueno, esto es otra cosa. Entonces, lo de los nombres, eh, es bien importante, mira. Por pura intersección hemos trabajado aquí, mira. Operando nombres. ¿Estamos con los ejemplos? Entonces, eh, ¿quedó claro lo que son las referencias relativas, absolutas? ¿Estamos con esto? De aquí para allá. Este, cuando estemos haciendo ejemplos, ahí van a tener que determinar usted qué tipo de referencia ocupa, ¿verdad? Bueno, no hay mayores preguntas, entonces nos quedamos hasta acá. Hagan los exámenes, que le están dando seguimiento a los exámenes. Entonces, cuando digo exámenes, es este, mira. Aquí le vas a dar siguiente. Ahí está un video, ¿verdad? Si querés, miras el video de referencias absolutas relativas en la plataforma. Y le das siguiente. Y aquí está el laboratorio, mira. Ah, tienen que hacer el laboratorio. Aquí es sesión hecha y laboratorio hecho, ¿verdad? Después de hacer esto, con esto terminamos las primeras semanas. Le vas a dar siguiente. Y mira. Ya comenzamos el segundo objetivo, mira. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenés que quedar al día con tus notas. Y aquí vas a hacer el laboratorio. ¿Estamos entonces? Vaya, sería hasta aquí. Entonces, nos vemos hasta la siguiente sesión, que es el lunes, ¿verdad? Nos vayan a conectar mañana. Hasta el lunes. Bueno, adiós. Hasta la próxima. ¿Verdad? Gracias.